Tú tienes una palabra maravillosa, no es outlook en lugar de outfit, como me dijiste una vez, aunque tu outlook de hoy de Celia B está preciosísima, que nos ha vestido para todo este videopodcast. Y esa palabra maravillosa que a mí me encanta es aceptación. Tú siempre me dices, Cris, acepta. Tú dices que incluso aceptación es una palabra sagrada. ¿Por qué? Yo no llevo ningún tatuaje, pero si tuviese que tatuarme una palabra, para mí, o aceptar o serenidad. Tú sabes que igual en algún momento, ya que vamos a entrenar la fuerza juntas, que estamos todo el día como la Pili y la Mili, igual terminamos haciéndonos su tatuaje y tú te pones serenida y yo me pongo, ¿acepta? Pues mira. Pues mira, igual es un plan.